Hola gente, bienvenidos a un nuevo Tanuki Responde Hace mucho que no subo estos videos porque me dio flojera Lo había grabado pero en el carro cuando voy manejando con otros locos pero se escuchaba mucho ruido así que lo voy a hacer yo nomás aparte hay un invitado que respondió otras preguntas pero sus preguntas van a salir también así que si estás viendo esto ahí van a salir simplemente para que se escuche mejor la introducción y todas las demás preguntas y bueno esta sección es de ustedes dejan sus preguntas aquí en los comentarios y yo las respondo para el siguiente video y bueno vamos a empezar con las preguntas que me dejaron en el video pasado Nanaya pregunta ¿Harás video reacciones cuando salga Fate Apócrifa? eso me gustaría, Mapache y igual en las trilogías de las películas bueno pues video reacciones no las hago porque no me gusta hacerlas simplemente es como que yo nomás viendo casi no reacciono mucho si no es algo fuerte así que no me gusta mucho hacer reacciones y las películas menos obviamente pero estoy haciendo reviews de cada capítulo así que vayan a checarlos Rigo Martínez pregunta hola amigo gracias por responder mis preguntas y por tomar mi sugerencia aquí te dejo mis nuevas preguntas referente a la nueva película de Spider-Man de regreso a casa 1. ¿Qué opinas de este nuevo Spider-Man y su nuevo traje? 2. ¿Has visto las anteriores sagas de Spider-Man? ¿Y cuál de todas te gustó más? 3. ¿Algún cómic de Spider-Man clásico o reciente que hayas leído? 4. ¿Vas a ir a ver a los cines y hacer un video de Spider-Man de regreso a casa? 4. ¿Y por último crees que este nuevo Spider-Man tenga más potencial que sus predecesores? 5. ¿El nuevo Spider-Man pues me gusta? Es joven, está chido y su nuevo traje está cool no veo mucha diferencia aparte de la nueva tecnología pero siempre me han gustado los trajes del hombre araña, siempre si he visto las anteriores sagas claro que las he visto vi las de Andrew Garfield, las de Toby mis favoritas obviamente es la primera trilogía por todo lo que tuvo las peleas, el Spider-Man me gustó más el Peter Parker también me gustó más cómics que he leído, nomás he leído de Spider-Man casi no soy mucho de cómics no soy el chico de los cómics casi simplemente me gustan las películas y ya pero cómic que haya leído uno que recuerdo muy bien es Carnage ese simbiote rojo como Venom pero rojo, más cabrón y el güey estaba muy cabrón y me gustó si voy a ir a verla a los cines claro que sí ya la fui a ver hace mucho perdón por tardar en subir el video pero apenas lo estoy grabando pero pues ya ahí está el video en Tanuki en el cine con otras películas de anime que he visto y próximamente van a llegar más así que vayan a checarlos porque se agarra cura en esos videos si tiene más potencial que sus predecesores claro que sí ¿por qué? porque es prácticamente el canon los otros dos pues ya valieron descontinuaron sus películas este entró directamente al universo así que tiene potencial por eso aparte es joven, muchos lo criticaron porque es un joven tonto y responsable pues tiene 15 años los demás ya eran adultos grados de la universidad trabajaban, vivían solos así que no esperen el mismo nivel de responsabilidad o poder de parte de un Spider-Man de 15 años cuando ya esté a su altura su edad va a tener esa responsabilidad y el poder que tienen los demás y bueno también el invitado respondió a estas preguntas de Spider-Man así que se las dejo en la otra parte de Spider-Man me gustó mucho es nuevo es moderno la araña se me hace un poquito pequeña pero de igual forma mantiene lo que es el estilo del hombre araña no hay mucho que decir se ve muy padre a lo mejor mucha gente no le gustó en Civil War porque la textura se veía muy lisa pero en esa nueva de Homecoming me mejoraron mucho en los efectos especiales y sí, me gustó ¿cuál fue mi Spider-Man favorito? después de ver la de Homecoming puedo decir que es Andrew Garfield el Spider-Man de Amazing Spider-Man las dos películas muy muy buenas la segunda pues mucha gente no le gustó porque se inclinó más al romance pero las escenas de acción con Spider-Man fueron muy buenas lo que era Tobey Maguire en la primera trilogía la segunda es buenísima lo único malo que se puede decir de series y pues es un gran problema es que su Peter Parker es muy tonto a comparación del Peter Parker que es en los cómics Peter Parker dura como un nerd y un idiota probablemente uno o dos números a lo mucho de lo que son los cómics porque los poderes aparte de que lo vuelven fuerte suben su autoestima como chico de la escuela comenzar a fiestas y es entonces cuando el tipo comienza a descuidar a su familia entonces cuando pasa el accidente del tío Ben y donde el tipo se da cuenta de que tiene algún gran poder y ocupa responsabilidad conlleva responsabilidad con ese poder así que me gustó más la de Amazing hay errores como en todas las películas que han salido pero es mi favorito hasta el momento a un cómic nuevo les podría recomendar lo nuevo que salió después de Secret Wars no la antigua sino la que acaba de salir hace aproximadamente un año y medio donde el universo ya se reinicio Peter Parker tiene su propia industria entonces Parker y es un multimillonario pero al mismo tiempo no es el Spider-Man que todo el mundo conoce les podría recomendar Super Spider-Man que es muy bueno pero mucha gente estaría confundido porque Otto Otto Octavius tomó el cuerpo de Peter Parker y es el nuevo Hombre Araña tiene mucho potencial es un Spider-Man muy joven con un actor muy joven que podría durar por años y años y años está en buenas manos en las manos de Marvel Entertainment y Disney pues por el simple hecho de que es joven tiene gran potencial o algo así pregunta ¿algún día animarán el manga de Koja Ice o una segunda temporada de Carnival Phantom? posdata vivan las lolis ok bueno el manga de Koja Ace pues está raro lo veo muy difícil la verdad que lo animen depende mucho de las ventas del manga y que la gente lo pida porque actualmente se están enfocando más en pues los animes principales de Fate que son los que más gente conoce que más público tienen que más ventas tienen en tanto novelas y en manga este manga casi no es conocido si lo animan sería cortitos tal vez no siguiendo totalmente al manga y lo harían como en Carnival Phantom como aniversario más que nada no como un anime de oh vamos a sacarlo tal fecha sino lo harían tal vez como aniversario o algún evento especial no lo harían normalmente por sí solo el anime así solito no creo que llegue y segunda temporada de Carnival Phantom pues ya casi es el 20 aniversario así que puede que regrese con una segunda temporada en unos años así que hay que esperar Joaquín García pregunta ¿cuándo coñas piensas ver Miraculous Ladybug? cuando termine este video lo voy a empezar a ver ajá sí que tal sí Barakei Sensei pregunta ¿qué opinas del nombre oficial que le dieron a Saber Arturia? ahora le pusieron Altria pues bueno sí si es Altria se lo pusieron en la nueva esta cosa de The Fate Run Order que acaban de traducir los de Aniplex de Estados Unidos y está horrible o sea Arturia pues es el nombre más lógico que se le puede dar no suena tan bien pero es es el nombre chido Altria suena como ¿qué es eso? Vuela, pega y esquiva buena traducción John Rush pregunta ¿quién gana? Arturia o Karna ¿y qué opinas de Fate Prototype? ¿crees que Nasu debería tomarlo en cuenta? ¿crees que sería buena idea terminarla? ¿y quién es el master más puto amo de todo el universo de Fate? pues bueno ¿quién ganaría? Arturia o Karna pues Karna es un dios bueno semidios casi del sol y Arturia pues es una niña con una espada mágica así que yo creo que gana Arturia sí porque porque está bien cabrona la neta al entrar los putazos a lo que sea y siempre termina ganando siempre y pues porque me gusta más como Servant Fate Prototype para quien no conozca es como el prototipo de lo que iba a ser Fate State Knight antes de pues hacerlo oficial donde el rey Arturo realmente iba a ser hombre no una mujer Arturia y el protagonista Shiro no existía y era una mujer tímida en este papel pues los roles se invierten y es deber del servant rey Arturo proteger a a la morra a su master que es la la tipa la chica tímida y pelear contra igual contra Gilgamesh hay un corto de como de 10 minutos que te resume en toda la guerra bueno más bien como partecitas de todo lo que es la guerra que como empieza contra Gilgamesh y así como peleas y todo y pues debería tomarlo en cuenta pues se toma en cuenta el personaje más que nada del rey Arturo hombre para eventos para novelas para FateGranor de la aplicación de la aplicación de celular y ahí tiene pues minihistorias con él no las conozco muy bien no lo he jugado no he visto qué tipo de interacción tenga o diálogos pero ahí está pero o sea si va a ser canon o va a tener un desarrollo más importante como Fate State Knight creo que no ya ahí se quedó como un prototipo Fate Prototype es eso y bueno eso sería todo son todas las preguntas que me dejaron si quieren preguntar cualquier otra cosa lo que sea aquí abajo en los comentarios dejen cualquier pregunta que tengan duda comentario o lo que sea y bueno si les gustó denle like compartan y suscríbanse vayan a mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción porque ahí anuncio noticias memes retuiteo cosas tontas y a veces publico imágenes chidas o cualquier cosa random dinámicas memes y obviamente anuncio cuando subo video y siempre se me olvida decirlo así que vayan a checarlo denle like siganme en Twitter y sí es todo deja tu pregunta nos vemos el master más cabrón pues ¿esto es spoiler? ¿qué? no a ver el master más cabrón yo creo que es Kiritsugu sí hijo de puta ese güey cállate tiene ok ok siguiente pregunta ese güey quería no 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 ese güey viste la puta cámara viste la puta cámara ese güey es como Shiro el protagonista que quiere ser un héroe pero ayudando a todos de forma idiota ese güey también quiere ayudar a todos de una forma más más trastornada el güey vivió un putero de madres y pues ya ven lo que pasó siguiente pregunta la voy a terminar siguiente pregunta voltea 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 y sí es todo que tu puta madre yo ¿te a a a Gracias por ver el video.